Aspirantes rechazados a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca denunciaron la política privatizadora educativa de los gobiernos federal y estatal, así como la complicidad de autoridades educativas en la Cuarta Asamblea Estudiantil y Popular realizada en la explanada de rectoría de la UAPJO. De acuerdo a Ricardo Velasco, militante de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México del Sector Juvenil del Frente Popular Revolucionario, desde hace 15 años organizan a los rechazados de la UAPJO, porque el examen ha sido instrumento de los gobiernos para privatizar la educación. La UFOTRM se ha distinguido precisamente por eso, por no ser una organización porril, nosotros somos estudiantes que estamos dentro de la universidad y efectivamente en la universidad existe porrismo, existe corrupción, son las mismas autoridades, son los mismos directores corriles, ahí está un sinfín que es de conocimiento general, que se venden espacios, sin embargo nuestra organización garantiza a los jóvenes que van a ingresar a la universidad, pero nosotros no cobramos por los espacios, nosotros decimos que los jóvenes se ganan su espacio con la lucha, con la organización y con la movilización que hacemos a través de nuestras actividades, la denuncia, el miting, el volanteo, los carteles, las marchas que vamos a sacar. Agregó que el presupuesto educativo se reduce cada año si se compara con el número de jóvenes que quieren estudiar en las facultades de la universidad. El gobierno y rectoría aumentan las cuotas de inscripción y reinscripción que en odontología suman 12 mil o 13 mil pesos para solucionar así la demanda educativa, manifestó Ricardo Velasco. El primer examen de admisión lo presentaron más de 10 mil aspirantes cuando solo hay menos de 3 mil espacios, mientras que en el segundo examen se vendieron 750 fichas para la facultad de medicina cuando solo había 25 espacios disponibles, criticó el militante de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México. Con imágenes de Azarel Guevara para MVM Televisión, Liliana Velasco.